Hola, mensajeritos de luz, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que les esté yendo bien. Vamos a ver entonces qué hay para todos ustedes. Esos mensajes, ese mensaje de amor o de todo caso de desamor, si se quiere, ¿no? Me gustaría que siempre fuera de amor, pero así son las cosas. A veces hay de azúcar y a veces hay de sal, ¿cierto? Vamos pues. Entonces, ¿qué te dicen las cartas, mi querido y adorado mensajerito? ¿En base a qué estamos hablando? Sol invertido, decisiones de amor, lentitud total. Mira pues, yo te voy a decir una cosa, así lo siento, así te lo digo. A pesar de que veo pocas esperanzas acá para alguien, a pesar de que estoy viendo que para esa persona hay como mucha nubosidad, hay nubes oscuras alrededor o por enfrente y que no puede ver bien, yo digo y yo sostengo que esta relación, aunque es tardía, aunque es lenta, esta relación o va a continuar o va a empezar de nuevo, ¿sabes? Si están ahorita juntos, posiblemente esa persona está un poquito como dudosa, como que siente que a lo mejor como que yo no sé si me voy a quedar en esta relación, si están empezando a conocerse, no sabe si de verdad va a seguir o no va a seguir. Sin embargo, esa fuerza que tú tienes y del amor tan fuerte que tú tienes, esto no quiere decir que es que tú vas a estar manipulando con ese amor a nadie, sino que es tu fuerza de amor interna, tu energía tan fuerte que está, que esto puede quizás resolver muchísimas cosas, ¿entiendes? Porque a veces el amor y la energía del amor, si aunque esté de un solo lado, eso hace también reflejar amor hacia uno. Entonces estoy viendo esto, me van a decir, Carmen se volvió loca con estas cartas, así como están saliendo y ella está diciendo eso, eso es lo que estoy sintiendo, eso es lo que estoy, lo que me están haciendo ver. No hay, no hay, digamos, no se ven esperanzas acá, ¿entiendes? Sin embargo, te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Veo aquí que alguien va a volver otra vez, como decir, a querer arriesgarse a la relación, a pesar de que no hayan conexiones. Vuelve y te lo digo, mucha tristeza que hay aquí en esta situación también es verdad, pero hay alguien que se está poniendo quizás en el lugar del otro y está analizando perfectamente todas las situaciones. Yo veo que esta relación quizás a lo mejor, si no está ahorita, es porque esta relación quizás a lo mejor entró, como digo, en un momento de letargo, como que entró en un momento de estancamiento, si se quiere. Pero vuelvo a decírtelo otra vez. Pero vuelven a decir, por mucho que esa persona esté como como diciendo sí o no, estoy ya fastidiado, aburrido, no sé qué, quisiera hacer algo diferente, la relación ya me está hartando. Igual esa energía tan fuerte que tú tienes, no será para todo el mundo, pero esa energía tan fuerte que tú tienes va a hacer que esta relación se continúe y quizás se pueda hasta mejorar, porque tampoco no vale la pena que la relación continúe si todo el tiempo vamos a estar con caras largas. Pero veo así que definitivamente aquí puede haber un repunteo. Déjame decírtelo de esa manera. Así que estoy viendo mucha energía por aquí. Esta persona, si no estuviera contigo, en caso tal de que no estuviera contigo, volvería otra vez a entrar y con mucha, con mucha fluidez, con esa rueda de la fortuna, en fluidez total. Hay conversaciones, vendrán conversaciones para ustedes con muchísima intuición. Sí que te lo digo, a pesar de que puedan haber dudas acá, pero la fuerza va a ser muy grande. Aquí va a ser como un momento, así como decir, como te digo, porque aquí no estamos hablando de que hay alguien intermedio o aquí no es que de verdad no le estoy leyendo a alguien que de verdad es que tiene un problema muy grande porque la persona se fue con alguien, ni mucho menos. Aquí más que todo es así como una especie de hastío, como que de aburrimiento, como que de qué fastidio, como que yo quisiera hacer otra cosa, como que esta persona será que me quiere o no me quiere. Está conmigo ya por costumbre o qué, porque es una relación de años. Pero hay alguien aquí que pone todo su brillo, todo su esplendor, toda esa energía contundente. Y no es por cierto que la persona que está poniendo todo esto lo está haciendo por sacrificio o esclavizándose o haciendo todo para un solo lado. No, es que el reflejo del amor que está dando esta persona, esta energía va a hacer que eso rebote y entonces aquí comience nuevamente a verse un esplendor en esta situación. Vienen cambios, de verdad, vienen cambios muy importantes para ustedes. Y la última carta que me sale es la carta del mundo, como decir esto es lo máximo. Esto es, vamos a decir así, te lo digo, te lo explico en otras palabras. Ponle tú que esta persona se haya ido porque resulta que se sintió como que quiere hacer tomar otros aires. Esa persona en cualquier momento saliendo esa persona y buscando otros aires va a sentir que ese aire que respira no es el mismo que respiraba contigo y va a querer retornar nuevamente a respirar ese mismo aire. Me estás entendiendo lo que quiero decir. El que entendió, entendió, porque a veces me dicen que lo hable así. Así que veo que definitivamente esta persona por mucho y es que aquí hay amor, hay mucho amor que dar. Tú amas, tú quieres a esta persona con bastante amor, una relación de tiempo, una relación que tiene hijos inclusive, una relación que a lo mejor los hijos hasta están grandes, pero es una persona que siempre ha estado contigo, que siempre ha estado allí contigo, pero el simple hecho de dar esos rayos de luz y de amor hace que se refleje, hace que vuelva otra vez a esa persona y esa persona empiece a ver otra vez la claridad donde la estaba, donde la estaba desconociendo. Déjame decirte. Así que aquí no te preocupes, aquí van a pasar ideas, aquí van a venir ideas, aquí se van a presentar situaciones en la que huye, qué buena idea esto y esto es donde va, donde tú vas a empezar a ver cómo resurge otra vez este amor. No te preocupes. Veo y he leído o le estoy leyendo a alguien que tiene una relación en la que siente que en cualquier momento se le puede venir abajo porque hay como mucha tendencia a la nostalgia, al estancamiento, a que ya llegamos a un techo, pero eso no es así. Eso es sencillamente que hay que buscar otras alternativas para despertar. Aquí hay que dar como quien dice una 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 píldora de despertar, una de una despertatina para que esto vuelva otra vez a surgir como tiene que ser. Así que ahí les estoy dejando yo esa lectura, mis queridos y adorados mensajeritos de luz. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye. El que entendió, entendió y al que le resonó, pues le resonó. Bye bye.